Nos encontramos en Perín, que hemos venido a visitar el gran trabajo que han hecho este verano las mujeres, la asociación de mujeres de aquí. Un trabajo que hicieron para la patrona, un sombraje con sus manualidades, con lana, han ido tejiendo sobre esos aros y bueno, yo creo que ha quedado un resultado maravilloso de diferentes colores, mostrando la alegría que hay en esta Diputación Cartagenera, en este pueblo cartagenero, mostrando su alegría, su gracia y ese buen hacer que tienen siempre las mujeres. Y también hemos estado visitando esta tarde el taller de esparto, un taller que también están ofreciendo desde la asociación y un taller en el que están aprendiendo ese tradicional tejido de esparto, cómo hacer esas trenzas de esparto para luego hacer diferentes cosas para la casa con este material tan natural y tan antiguo, pero que a la vez ahora mismo sigue estando de moda. Más que nada, dar las gracias a las mujeres que en un tiempo récord de 10-12 días han podido elaborar este tapiz tan bonito. Se hizo una primera vez para el Día de la Patrona, para conmemorar su fiesta el 15 de agosto y lo seguimos aumentando. Empezamos con 100 aros y ahora vamos pues casi 200. Es una labor creativa, de manualidad y sobre todo de artesanía. Música Gracias por ver el video.